¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puede acceder al ordenador del centro de manto? Esto tiene mala pinta. Hay un bloqueo ejecutivo de todos los sistemas principales. Necesitamos la autorización del capitán para acceder a ellos. Bien, ¿dónde está el capitán? Aquí está. Capitán Benjamin Matthews. Ubicación, laboratorio. Estado... fallecido. ¿Qué? ¿Cómo? No puedo acceder a esta información. Encuentre al capitán y tendrá su DRI. Con sus códigos de autorización podré entrar en el ordenador. Maldita sea. Isaac, mandaré el monorraíl hasta tu posición. Ve a la cubierta médica y encuentra ese DRI. ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!